Hola amigos y amigas de youtube, bienvenidos a Planeta Noob, yo les traigo un nuevo video por fin Ya no quiero tardar tanto en subir video, que me pasa? Odio no subir video, en serio Es a veces me agarra la fujera y a veces estoy ocupado y a veces simplemente no puedo A veces hay circunstancias que no me lo permiten Y pues bueno, espero que me comprendan y gracias por tener paciencia Y trataré de subir videos masivos Y pues bueno, vayamos a la review Este es el set o el battle pack Spartan Assault Que en español es paquete de batallas Spartan Assault Y tiene 57 piezas, limpio en la caja Porque bueno, me la tiraron Pero pueden ver la unboxing, se las dejaré en la descripción del video Así que si quieren verla, vayan a verla En serio Y pues bueno Vayamos con el set, vayamos a ya empezar Este set tiene 4 figuras Que son 2 figuras Covenant y 2 UNSC Y pues bueno, empecemos con las Covenant Empecemos con los changuitos Si, se que no son changuitos Pero pues En realidad Son gorilas extraterrestres Yo siempre he dicho eso Y pues bueno, aquí tenemos el primer Brut Que es un Brut En camuflaje activo Menor De hecho ahí se le pueden ver los ojos de la cara y la nariz No se si la ven Si, si se ve Pero como es transparente no se logra ver muy bien Y pues bueno, tiene un perfecto detalle de molde A pesar de que parece que no se ve Pero si tiene O sea, a pesar de que es transparente no esta liso Si lo agarran Si lo tienen y lo agarran Si, tiene muy buen detalle de molde Y tiene un cañón Brut Que es Si no mal recuerdo Salió la primera vez en Halo 2 Y tiene también muy buen detalle de molde Pero no en pintura Aquí lo curioso es que siempre digo eso Pero cuando digo no buen detalle de pintura La arma es color negro O un solo color Y ahora literal no tiene Ningún detalle de pintura Es transparente Que curioso ¿no? Y pues bueno Eso es todo de parte de la figura Es Simple pero si es Es buena A ver Es como el de Este Brut Es como el del Weapons Pack Número 2 Creo que así se llama el set Que es Viene el Brut menor Color Dorado Espero comprarlo No se Si lo compro Está algo caro Pero Veré Y aquí tenemos al segundo Changuito Bueno Brut Que es un Brut mayor Que creo que salió en Halo Reach Y bueno No tiene un color Preciso Para determinarlo Pero digamos que es En color azul Tiene El Casco Podría decirse En color azul Y tiene Vemos los Los detalles de su cara Tiene los ojos azules Tiene pecho Detalles azules Y Y grises Como plateados Y De ahí está todo descubierto Y tiene una falda También con detalles azules Y plateados Anda en box No es mentira Si tiene como una falda Y esto que es Es munición Yo siempre me he preguntado eso Y creo que es munición Creo pues A ver Y tiene aquí su No se pero No se ustedes Pero se figuran Samurai Así con su De esta cosita aquí Y en Ahí sí Ahí sí Tal vez sea eso Solo yo Pero sí Se me figuran Samurai Y aquí tiene Estas sombreras En color azul Y detalles plateados Como arma Tiene una Spiker Que es como El aguijoneador Simplemente que Este lanza Aguijones Naranjas Y que lo vimos En Halo Rich Y una Granada Pinchuda Que esa no sé En Halo La vimos Creo que en el 3 O 3 O 10 Uno de esos dos Y pues bueno Toda su piel Es Gris Quien sabe por qué Y no sé Si soy yo O ustedes Como la ven O sea Díganme en los comentarios Les voy a hacer esta pregunta Y creo que me la responden Estos Brutes No les recuerdan No solo en el juego Que diga No solo en Megablock Sino también en el juego En general En todo el universo Eso de Halo Los Brutes No les recuerdan A los indígenas Si Así como leyeron Personalmente Me recuerdan A los Indígenas O sea A los Mayas A los aztecas A los Olmecas Todos esos Porque andan Taparrabos Así Y son Como medio Agresivos Y si Todo lo que se mueve Lo quieren matar Y usan Armaduras Ridículas O bueno Hasta cierto punto No sé Respondan en los comentarios Tal vez solo soy yo Y pues bueno Esta es la figura Es muy buena figura Está gordito Este Brute Bueno Todos los brutes Son gorditos A ver Déjenme Así Y el siguiente Es el Spartan Davis Él es Él es recluta O Novato O noob Como le quieran decir Vale No Dije eso Porque Se Se quiere despegar Ahí No No te despegues Porque si no Se me va a caer todo Y tendré que Volver a hacer el video No Esperen Trataré de agarrar Que no se caiga Ya Y pues bueno Su armadura Es completamente De recluta A pesar de que Es muy simple Esta armadura La verdad A mi me gusta mucho Es una De mis armaduras Es una de mis armaduras Favoritas Siempre la usaba En campaña Hero Ridge Eh Toda Bueno no en campaña En el tricuador Y me decían Eres un noob Porque tienes Esta armadura Y yo dije Que importa Esta armadura Es genial Y la cargaba Porque era genial No porque fuera noob O bueno Tal vez si era noob En parte Y pues bueno Tiene toda la armadura De recluta En un color amarillo No se si ya lo dije Y el visor Es medio confuso Es color naranja Pero un naranja Muy muy suave Muy pálido Como podría decirse Toronja O melón Y tiene Un lanzacohetes De nueva generación Para nada Detalle de pintura Pero si en molde Así que pueden ver Y es de la Nueva figura Superposables Con armadura Intercambiable Muy bueno A ver Déjenme Para aquí Que no se caiga Y vamos Con la siguiente figura Que es La Spartan Scout Sarah Palmer Que por primera vez La vimos En Halo 4 Ah se me olvidó Mencionar que El Spartan Davis Lo vimos Introducido apenas En En Halo Spartan Assault Si en el nuevo juego Que no he tenido La oportunidad De jugarlo No se que diablos hago No se La verdad Pero pues bueno En esa vez El es el protagonista Y Pues ahí lo vemos Ahí lo Meten Y La verdad Espero jugar ese juego Me gusta Y se veía Mativos En tercera persona Y bueno Sigamos Es el Es el Esparo De mi Scout Sarah Palmer Que por primera vez La vimos en Halo 4 Y tiene toda su armadura Completamente De Scout De Halo 4 En Color Gris Y con detalles Rojos en el pecho En los brazos Y en los hombros Y tiene un visor Azul Brillante No se si es metálico No Simplemente es brillante Y tiene El rifle De asalto Ay Siempre me equivoco El rifle De precisión O Francoterador O sniper Que Está Muy chulo La verdad Muy chulo Tiene Un Excelente Detalle En molde Ay No se porque No se ve Necesito Que todos Lo vean Porque me Falla Esperen Esperen Ahí está Tiene Un Muy buen Detalle En molde Pero Desafortunadamente No en pintura Y es De los De nueva Generación Muy Muy buenos Estos Nuevos Francoteradores Que están saliendo Y me gusta Que al igual Que las Otras armas Las están sacando Ya más frecuentemente Lo cual es genial Y pues bueno Ahí lo podemos ver Y creo que Este Fue el primer set Corríganme Si me equivoco Pero creo que fue El primer set Donde vimos Estos espaldas Nuevos Super articulados Creo Y también Y esto Si estoy seguro Fue el primer set Donde vimos El nuevo rifle De asalto Ay de asalto Que me pasa Porque siempre me equivoco El nuevo rifle De precisión El nuevo francoterador Está Se ve muy bien Ahí está Y pues bueno Este set No recuerdo Cuanto me costó En el unboxing Lo dije Así que Vayan al unboxing O igual Espérense Yo la voy a ver Y ahorita También salió Estaban 250 Y si Era muy caro Y la verdad Ahora si Ha bajado Bastante Incluso Todavía lo pueden encontrar Es 2014 Pero pues bueno No importa Que lo consigas En este año Igual Sigue siendo actual De una forma Ya que son De los nuevos Spartans Y si Es un muy buen set La verdad Y ahí podemos ver En la plataforma Que es una plataforma Chica Y que en la plataforma Dice Halo Sparrow Assault Que pues bueno Este set Está basado En el juego El mismo nombre Y pues bueno Ahí está Se ve muy muy bien Ese Ese Este set Está muy muy bueno Y pues bueno Ya no hay nada más Que decir Y pues bueno Amigos de youtube Perdón por Ya no quiero Estar tanto En hacer videos Perdón De verdad Y pues bueno Trataré de subir Más seguido En serio Trataré De subir Lo más que pueda Bueno obvio No podré subir Uno diario Y ya trataré De empezar a hacer Los videos De De los que les dije De diferente Diferente Manera Empezaremos Poco a poco Y les aviso Que haré Un Remake De De mi primer video Del primer set ¿Cuál fue ese set? Fue nada más Nada menos Que El Warhawk O un SC Flame Warhawk Sí Esperen Me falló No ¿Por qué Eres así? Sí Este es mi primer set Y ya le hice Una review Y no me gustó La verdad La review Que le hice Porque pues Era mi primer Mi primer review Recién estaba empezando No me gustó La crítica Que le hice Y pues bueno Le volveré a hacer una Y no No porque Allnicks El QV0 Quiera hacer lo mismo O porque Luisito Rey Ya hizo lo mismo Voy a hacerlo yo No Yo desde que saqué Ese video No me gustó Y He creído hacer Un remake Otra vez Lo quiero hacer Y sí Y estoy pensando En eliminar El primer video Depende pues Si les gusta Este Más El nuevo Que voy a sacar O Igual Si quieren Igual Tener Los dos videos Díganme Si no Para borrar El otro Y pues bueno Eso ha sido todo Le quiero mandar Un saludo A Samy Cnj Rogelio Spartan Allnick CQV01 Y Alan RM Y pues bueno Si les gustó Este video Denle like Suscríbanse Compártanme Y en serio Tartaré Subir videos Más seguido Siempre Siempre ¿Por qué Tartaré Tanto en subir Video? Bueno Quién sabe Y pues bueno Este ha sido El video De la semana Y Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Planeta Noob Y me despido